Policía descarta que asesinato de patrullero en Popayán sería por atracarlo. Al parecer el uniformado cumplía una cita con su asesino. Capturan seis mujeres en Popayán que cobraban extorsiones. Serían enlace de reclusos que a través de llamadas desde la cárcel intimidaban a sus víctimas. Docentes de Unicauca dictan talleres de capacitación a campesinos en Cajibío sobre movimientos en masa. La actividad es coordinada por la administración municipal. Asesinado en Timbío en la zona rural un miembro del ejército que aprovechando un permiso visitaba a su familia. El ejército logró la captura del jefe de finanzas de la Jaime Martínez. El operativo se desarrolló en zona rural de Morales, Cauca. El ejército en dos operativos incauta tonelada y media de marihuana en el norte del Cauca. En Jambaló, Alcaldía Municipal, inicia campaña anti-COVID-19. Se pretende cerrar el paso a la pandemia en esta zona del departamento. Capturan a sujeto que asesinó a una persona en la vereda Torres hace un año. Secretaría de Salud Departamental lanza campañas sobre priorización de lactancia materna en época de pandemia. Co del Cauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Co del Cauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Co del Cauca, te damos crédito. Co del Cauca, te damos crédito. CC por Antarctica Films Argentina